Hola muy a todos Nintelikers, servvenidos un día más a Ninteliks Hoy os voy a enseñar como obtener el arma legendaria de Riki en Xenover Chronicles 3 Para los que no habéis jugado a Xenover Chronicles 1 deciros que Riki es un personaje icónico de esta franquicia, del primer titulo Y que os recomiendo mucho que lo probéis Y hoy os vamos a enseñar como conseguir su arma en Xenover Chronicles 3 Para empezar tendréis que haberos pasado el capítulo 4, tendréis que estar como mínimo en el capítulo 5 O en la mitad del capítulo 4, también os sirve Lo importante es haber pasado lo que viene siendo en Pentelan, la colonia Tau La colonia Tau que está aquí, tendréis que estar sobre esta zona En la laguna Rutilante, que está un poco después de la colonia Tau Aquí tendréis varias misiones y tendréis que bajar por aquí Por este lugar que veis que está un poquito más arriba Hay como una especie de raíces que os permitirán bajar a la selva baja ¿Vale? De Magda ¿Vale? Entonces podréis bajar por aquí Y llegaréis hasta este poste de prevención que es como el primer lugar De hecho, desde aquí lo vais a ver Que por aquí podemos volver a subir De vuelta a lo donde estabais viendo antes A la fogata Y a partir de aquí tenéis que tener varias cosas en cuenta ¿Vale? Seguramente no habéis obtenido un héroe El cual os permite pasar por encima del veneno ¿Vale? Que sepáis que esto no impide que lo podáis obtener Ni tampoco impide el que tengáis un nivel bajo El poder obtener esta herramienta Porque es algo que mucha gente piensa que es así Pero hay una mecánica en el juego Que nos permite obtenerla con un par de intentos ¿Vale? Una vez que estamos abajo Vamos a sumergirnos en lo que viene siendo la selva ¿Vale? De hecho, vosotros no podréis pasar por encima del veneno Porque no tenéis esa habilidad Pero yo sí, así que dais la vuelta Si os ataca algún enemigo Corréis como si os fuera la vida en ello ¿Vale? Y no os deberían de matar Ya os digo, yo esto lo obtuve cuando era nivel 40 Ahora soy como, creo que soy ahora ya nivel 90 y algo Pero yo esto lo obtuve en el nivel 90 Una vez aquí encontraréis un dragón Y un poquito más atrás Encontraréis como una especie de ruinas Como podéis ver Pues en vez de meteros para las ruinas Os tiráis para abajo donde hay sapos ¿Vale? Os voy a poner aquí el mapa Para que lo podáis ver ¿Dónde está? ¿Vale? Recordamos Acabamos de bajar por aquí ¿Vale? De la parte de arriba del árbol Bajamos a la derecha Y empezamos a bajar por lo que vendría siendo Esta cuesta Que nos llevará como una especie de cueva Con varios pasadizos Importante y truquillo Para cuando entréis Porque va a estar llena de veneno ¿Vale? Y de monstruos No paréis de saltar En serio Saltar es algo que os va a librar del veneno Primero de nada Y seguramente algunos hits del enemigo fallen No es así como está programado Y como veis Los bichos son niveles altos ¿No? Niveles 90 incluso Creo que a mí me van a atacar A pesar de que sea Ah pues no Pero bueno da igual ¿Ves? Sí Entonces lo importante ahora es correr Rápido Vámonos va Corre Entonces no os van a poder hacer daño De hecho el bicho del final Vais a ver que es un nivel bastante más alto A partir de aquí lo que tenéis que hacer es Intentar llegar al final de la cueva ¿Vale? Hay un pasadizo en específico Que el primero es izquierda Y tenéis que tener mucho cuidado Una vez aquí Vamos a meternos por la derecha Hay que tener mucho mucho cuidado Como veis Mucho mucho cuidado Porque Seguramente necesitaréis varios intentos Porque entre el veneno Y los enemigos Lo más posible es que muráis Sobre todo si sois nivel bajos Y ahí es donde tenemos que llegar A esta puerta que estáis viendo A esta puerta Es a la que tenemos que llegar ¿Vale? Una vez aquí Os va a hacer Os va a guardar un faro Aquí para que os podáis hacer TP rápido Y guardaréis partida Veis que hay un bicho ahí Nivel 105 ¿No? Vale Este bicho Os va a reventar Nada más piséis Pero Hay un truquito Para salvaros de él ¿Vale? Y es que como veréis ahora Cuando entras Nada más entrar Se va a despertar Y tendréis unos segundos Para correr Como si os fuera la vida en ello Y esta vez no he tenido suerte Es un poquito Hay un poquito de suerte En ello ¿Vale? Tenéis que correr Todo lo que podáis Intentar que no os pille Y llegar a El Lugar ese Que veis ahí También podéis equiparos Gemas Por ejemplo Podemos ponernos ahora A Lance Que nos va a ayudar Porque va a resistir mejor Los golpes ¿No? Oye macho La última vez Lo conseguí a la primera Y ahora ¿Veis? Y aquí Ahora os agarráis Como veis Él va a perder El agro Y ahora lo que tenéis que hacer Es correr Y nada más llegar aquí Le dais a la A ¿Veis? Aquí os daría tiempo A pillarlo Os estaré poniendo la imagen En pantalla Como veis El bicho está dormido Y podríais pillar Lo que viene siendo aquí El arma de Ricky Uy 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 De hecho Os estaré poniendo una imagen En pantalla ¿Vale? De lo que Vais a ver Nada más lleguéis ahí Entonces es eso Una vez lleguéis aquí Que sepáis que también tenéis aquí un Una especie de cofre ¿No? Que os dará Distintas gemas Y monedas de oro Y bueno ¿Y esto qué os da? Pues os da algo muy interesante Sobre todo para Lance Que está muy 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 OP Y es el hocico legendario Que estaréis viendo ahí Ese complemento Que hace que generes rabia Cada segundo Y es un efecto Y es un efecto extremo Esto para tanques Viene De perlas Os lo aseguro Y os va a ayudar Para que los healers No sean focuseados Por bestias Enormes Si os queréis bajar a este bicho Adelante Yo aún no me he puesto con ello Pero ya os digo yo Que como mínimo Esa arma La tenéis que conseguir De hecho Si os dais cuenta Hace referencia A The Legend of Zelda ¿No? Donde se ve el arma Y todo Así que bueno Este Uy 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 Déjame paz por favor Este es el lugar Donde está escondida El arma de Ricky Si os ha gustado Recordad dejar un likeazo Suscribirlo donde estáis Compartir el vídeo Con más gente Que tenga Sinobreclinicales 3 Y que le interese Esta arma Que le va a venir Muy 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 bien En serio Para vuestra aventura Y nada Si queréis más tutoriales Recordad dejarlo En la cajita de comentarios Que os gustaría que trajera Porque sé muchos secretos De este juego Y nada Likeazos Suscribiros Gracias por jugar Sinobreclinicales en serio Recordad Activar la campanita Para no perderos Cuando salgan novedades De esta franquicia Tanto de DLCs Tanto lugares secretos Tanto próximos juegos Que salgan Y nos vemos mañana Con más Hasta la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Quiero que eres Quieres que sea De Interleager ¡Gracias por ver!